Triple de Toriano, que lo mira el banco con bronca y lo grita López En la marca Toriano, por 20, gana Olímpico, la tiene Boero Con Boero Mosconi, la tiene, digo, con Zuneda Mosconi Gran corte arriba de Sepulveda y doble Y no paran de jugar, 19 87-65 Gana el equipo bandeno, gana Olímpico 87-65, arriba el lanzamiento de Mosconi, para tres que no Boero y la pelota, la entregan para López Se acaba el pleito, primer punto de la serie, gana el equipo santiagueño A ver, una cosa es un equipo largo, y otra cosa es un equipo largo bien utilizado López, Arce, Sepulveda, Boero, Globo, Lito de Vélez Y todos llegaron a la decena de puntos Atire Federico, rompe y toca para Boero, va arriba Germán, es para tres, triple ¿Cómo anda el equipo de Gonzalo García? Tirándose, tremendo 90-65 20 segundos para el final, Mosconi con la pelota Nosotros le agradecemos que nos haya esperado Hasta el término de este partido, para ver Este primer punto de la serie Le recordamos que ganó la luz Buen doble de Nilton Vittar Tres colta de 18 años, la gente de Zunchal La gente de Unión Aplaudiendo a los pibes que están jugando en este momento 90-67 Ganó la luz 73-66, 1-0 la serie Mañana 10 de la noche estamos Desde Quimza, desde Santiago Ahí nos vamos Para el cuarto punto de la serie Entre el equipo de Quimza El equipo local y regatas correntinos Señoras y señores, ladies and gentlemen Ha caído el telón para un nuevo partido del TNA Ganó Olímpico Ganó el equipo de Quimza